Hola, 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 hola. Estamos aquí. Muy buenas noches, soy Ángelo Baradona en este penúltimo programa del año 2021. Qué bonito año en ciertos aspectos, qué año tan lamentable en otros aspectos. Ya viendo las cosas desde lejos, de pronto sí fue mejor que el 2020, porque el 2020 nos agarró con los bóxer abajo y no sabíamos nada, o sea, no sabíamos absolutamente nada de lo que era esta pandemia que ahora estamos viviendo. Estoy llamando a alguien, vamos a ver si sale al aire, puede ser, no puede ser, bueno, no importa. El caso es que esta noche les vamos a presentar, o sea, desde esta noche les vamos a presentar las que han sido para mí las tres entrevistas más bonitas, más importantes, más contundentes, más interesantes del 2021. Nos iniciamos en enero con la entrevista a la prefecta del Guaya, la doctora Susana González, quien nos resumió en su amplia oficina de la calle Malecón y conversó con nosotros de la manera más plácida. Recuerdo que era pues un día un poco controvertido, diríamos, ¿no? Fue lamentable coincidencia la mañana en la que sicarios asesinaron al presentador de televisión y ex compañero mío de trabajo durante tres años en Ecuavisa, Efraín Roales. La entrevista estaba pautada para las diez y media de la mañana y estuvo a punto de ser suspendida por sugerencia del equipo de comunicación de Susana González, quien muy, muy amable me dijo, me llamaron por teléfono y me dijeron, si crees que lo puedes hacer, bien, Susana te está esperando, pero si por el tema de la noticia, me decían esto, digamos, en el proceso de que yo tenía que, o tendría que haber ido, o tendría que estar haciendo la cobertura de la noticia, es lo que ellos analizaban, pero hace mucho tiempo que yo no hago coberturas directas, para eso tenemos un reportero, no porque sea un rubro menor, sino porque al trabajar en radio, al trabajar en mi programa de Vito TVO, sobre todo en la preproducción, no me da tiempo para hacer coberturas, pero si en algún momento toca hacerla, la hago, y con mucho cariño, con mucho criterio, y con mucha emoción, porque el trabajo en la calle es hermoso. Último programa, señores, del 2021, estoy haciendo una llamada telefónica, bueno, estoy haciendo varias llamadas telefónicas, tenemos en el aire a Ricardito Delgado, que está por montañita, Ricardo, ¿cómo vas, Ángelo Baraona? Estamos en vivo, para Vito TVO. Hola, hola, ¿qué tal? Mi querido Ángelo, ¿cómo está? Bien, alguna gente pensaba verte en, no sé si se habrá suspendido, por cierto, el tema de, ojalá no, porque todos merecemos trabajar. Yo no tengo la malicia de otros que desean que uno se quede sin trabajo, yo sí les deseo incluso a los malos que siempre tengan trabajo, a ver si se olvidan de uno. Hablo en general, pero en todo caso, Ricardo, yo pensaba que te iban a invitar a la última gala producida por Don Day. No, no, eso es fantasioso, yo no me llevo con él, eso es imposible que iba a suceder. Lo que pasa es que él es infantil y no tiene personalidad, porque si él podría alguien haberlo asesorado bien, o si él de pronto con dos dedos de frente es más que suficiente, a mí no me importaría si me caes mal, si te tengo celos, si no sé qué, y seguramente le habría ido mucha más gente sabiendo que tú ibas a estar, incluso por el morbo mismo de verlos juntos, ¿no? Si Maradona invitó a Pelé cuando tenían años sin identificarse, estoy hablando de un programa que se dio en el año 2000, un programa de televisión de Maradona, su primer invitado fue Pelé. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia debe superar las bajas pasiones. Yo vi en una entrevista que este caballero, digamosle así, Don Day, dijo que si me llama, lo invito. Yo decía, qué bajo, qué bajo, poner como que se tienen que postrar ante el té. Felicito, Ricardo, que no lo hayas llamado. Espero que no lo hayas llamado. Bueno, pues, no, no, mira, qué te puedo decir ante eso, es cuestión de él, sino lo que me llama la atención es que él habló mal de la producción, habló mal del poder del amor y ahora se está lucrando a través del poder del amor. Entonces me parece algo totalmente contradictorio. No comprendo cómo una persona llega a esos límites, ¿no? Primero hablas mal de eso y después te estás lucrando de aquello. En todo caso, ¿qué te puedo decir? Yo no quiero opinar en la Oseuta, ni para bien, ni para mal. No quiero ser hipócrita tampoco. Me parece muy inteligente. Simplemente, nada. Por los chicos, espero que les vaya bien. Por los chicos, porque yo tengo una buena relación con todos, con Miguel, con Sebastián, con Renier. Asunto que él intentó, o se vanagloriaba cuando, y yo sé que la mayor parte fue actuación, pues se vanagloriaba un poco cuando tú no te llevabas bien con ellos, y salía diciendo, y mira, y él, y él, y él, y él, y él, y él, y él. Bueno, cosas muy propias de la televisión ecuatoriana, tan llena de mezquindades, tan llena. Él es un malcriado, sin duda. Y yo lo sé, y yo lo sé, porque conmigo ha tenido un par de actitudes malcriadas. Pero a mí no me interesa, no me suma, no me resta. Me veo obligado, sí, porque sin duda el programa El Poder del Amor fue el reality del año, y que subió de audiencia cuando se dieron las, digamos, se dieron las apariciones de Mare Ceballos, de su novio, no recuerdo el nombre ahora, y yo creo que todos dieron un aporte importante. No era el programa de él, era el programa de un grupo de jóvenes latinoamericanos luchando por un amor. Parte ficción, parte realidad, no lo sabemos nunca, y precisamente ese es el juego de estos realities. No saber dónde empieza la realidad y dónde termina. Y yo quiero felicitarte, Ricardo, porque hiciste un buen papel. De eso se trataba, de ser el villano, de ser el que, la piedra en el zapato, lo hiciste bien. Y le demostraste además a la gente joven, y a los no tan jóvenes, que por supuesto que puedes estar en un entorno laboral donde, por influencia externa, y por el que tan ecuatoriano es ese tema del chismorreo, del si eres mi amigo, no puedes ser amigo de él. Eso se usa mucho en la televisión ecuatoriana. Por eso la televisión ecuatoriana está atrasada. Por eso los peruanos nos llevan 20 años de ventaja y tienen grandes shows televisivos que no los paran por el COVID. Siguen con restricciones, pero siguen. Por eso la televisión colombiana se ve en Singapur, en China, en Turquía. Por eso nosotros no exportamos, porque acá importa él. Si eres tu amigo, no eres mi amigo. Y yo, ven a mi grupo, ven a no sé qué. Entonces, tú demostraste que puedes estar en un lugar, aunque al principio no te, digamos, no te dieron una total apertura. Ricardo, ahora sí te dejo hablar a ti. Sí, bueno, el tiempo es un poquito limitado. Mi Andy, ¿qué te puedo decir? Sí, me costó un poco la situación de adoptarme al reality ya que entré al final y me faltó mucho tiempo, diría yo. También, claro, que influencia externa, incluso en la final, me acuerdo que este muchacho, llegó y dijo enfrente de todos, yo te saqué, yo te saqué. Esa parte no sacaron en la televisión. Esa parte la editaron y las personas no vieron. Yo no me estoy inventando, es algo que él dijo y están testigos todas las personas que estuvieron ahí, incluso Henry Bustamante. Entonces, él le había dicho, yo te saqué, eres un payaso. O sea, me había insultado, se me burló, se me burló en el programa. En todo caso, todo bien. No tengo ni siquiera la más mínima intención de asistir a su show, a lo que esté haciendo, simplemente por los muchachos le puedo decir. Yo no sé ni qué día es. Con respecto a él, no le digo ni nada bueno ni nada malo. Mejor, 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 mejor. Él, lamentablemente, es la demostración de lo que no se debe ser en lo que es producción o realización de lo que no está bien en cuanto a cómo comportarse, ¿no? Porque él le sacó provecho a un programa del cual se fue hablando muy mal y dándoles en la yugular de que sí, que todo es ficción, que no sé qué, que ya todo se sabe. Eso estuvo mal. Don Day, Diego, como quiera llamarse él, eso estuvo feo. En todo caso, cuando uno ya no está en un lugar, y lo digo porque van a venir a decirme, ¿y usted, el programa Mañanero aquel? Claro, pero el programa Mañanero a mí me sigue pareciendo que fue y que tiene personas muy agradables, por si acaso, ¿no? Con quien yo mantuve una batalla que le gané, fue con quien produce o dirige o coordina una señora ahí. Pero en todo caso es otro tema. Pero, Ricardo, felicitarte, elegirte el chico reality del año, la sensación televisiva del año. Ay, ¿por qué le dice a él? ¿Por qué es su amigo? Ricardo y yo jamás hemos compartido una taza de café. Jamás hemos... Jamás él ha estado en mi casa. Yo jamás he estado en la casa de él. Valoro que sea contundente, valoro que le diga cuatro verdades a cuatro anormales, de por ahí, no voy a decir los nombres. Con dos o tres, sí creo que no debiste decirle tanto, pero bueno, se supieron defender. Pero en todo caso, Ricardo, felicitarte, fue un buen año para ti. Querían que no vayas a Estambul, fuiste, querías que te vayas, te quedaste, querías que nadie te quiera. Al final de la jornada todos se abrazaron y está todo bien. Te felicito porque le diste en la boca a muchos. Y gracias. Claro, gracias, gracias. En verdad que eso es lo que me llena, ¿no? Sobre todo que logré cambiar mi imagen. Mucha gente empezó a conocerme en realidad. ¿Cómo soy? ¿Qué hay detrás de un papel, de un villano? Que en realidad yo tengo un corazón. Las personas me aprendieron como a descubrir un poco más. Y que no les sorprenda que se pueda venir una segunda temporada. Porque ya se está hablando de un poco de aquello. Sí, pero yo de ti ya no me ilusionaría en estar. Porque ya, ya fue, ya fue. Es como el gran hermano. El gran hermano, el primero tuvo mucho éxito. El segundo ya no fue tanto, ¿no? Ya fue, ya fue. O sea, yo de ti me encamino a ser un buen opinólogo, a ser un buen áncor de televisión. Sé que tienes propuestas. A mí me encantaría tenerte aquí a mi lado en enero. Me encantaría. Y le pido, le pido formalmente al licenciado Vito Muñoz, al CEO de esta empresa, al dueño de esta empresa, de esta estación televisiva, que analice ponerlo en alguna programación de farándula o en el mío, o en mi programa. Creo que te desenvuelves muy bien. Gracias, mi querido. Creo que hablas muy bien. Hay que controlarte un poco. Pero ¿y a quién no? Si a mí también tiene que, de alguna manera, alguien alguna vez controlarme. Te mando un abrazo. Feliz año. ¿Planes para el 2022? ¿Te casas? Pues, Ángelo, ¿qué te puedo decir? Por lo pronto quiero viajar, conocer el mundo. Me encantó este ámbito también de ser viajero, de descubrir nuevas cosas, de mostrar una faceta totalmente diferente. Pero vamos a dejar que el 2022 me sorprenda. Es mejor. Es mejor así. Es mejor así. Y quiero que todo fluya. Y no quiero presionar las cosas. Y si tiene que ser la televisión para mí, pues, lo será. Así es. Cuando Dios quiere dar por la puerta grande al entrar. Y cuando los que nos despotrican o nos odian de gratis nos ponen piedras, pues, con esas piedras construimos canteras. Cuando nos lanzan los lobos, regresamos liderando la manada. Tenga mucho cuidado. Hablo en general, Ricardo. No de ti o a ti. Tenga mucho cuidado a quien le hace cerrar las puertas. Cuidado. Así es. Cuidado. Y con el tiempo es usted el que se ve obligado a abrírselas y agacharle la cabeza. Entonces, nos vemos, Ricardo. Te mando un abrazo enorme. Mi Angelo, gracias, gracias. Qué grato momento. Siempre es bueno conversar contigo, Angelo. Y, bueno, que Dios te bendiga. Y espero verte pronto. Gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. A mí, en redes sociales, me dicen, ¿por qué es su amigo? Ricardo Delgado no es mi amigo. Yo creo que ese término es muy sagrado. Tú le llamas amigo o amiga a alguien que ha compartido contigo mucho, que ha estado en tu casa, que conoce a tu familia. A Ricardo lo he visto en persona dos veces. Cuando lo conocí en el sepulio de Sharon, que le estaba muy conmovido porque era o es amigo de la hija de Sharon. Y compartimos 15 o 20 minutos. Y luego lo volví a ver acá, en Vito TV, o cuando lo invité a una entrevista. Nunca hemos compartido un shawarma, un café, una gaseosa, un whisky. Nada. Nada. Ah, bueno, y otra vez cuando con mi productor le fuimos a dejar una canasta de licores, que no era mío, que en realidad uno de mis auspiciantes se la enviaba a él directamente. Y le tomamos la foto y le hicimos el video para que quede, digamos, constancia con uno de mis auspiciantes, cuya gerente me dijo, por favor, hazle llegar esto a Ricardo, dame la dirección. No sé, pero con gusto yo se lo voy a dejar. Es la única manera en la que, la única ocasión en la que compartí con él. Perfecto, señores, quiero hablarles. Tenemos, bueno, esta llamada telefónica top star del poder de la belleza, del poder del amor ha sido gracias al doctor Juan Carlos Estrada y a su auspicio de la clínica Millennium. Tenemos unas imágenes, Andrés, por favor, si eres tan amable, porque la clínica Millennium, que es un emporio médico, ha inaugurado ya hace algún tiempo su sección de laboratorio. Ahí está, y bueno, con este tema lamentable de este virus, que con sus variantes, pues lamentablemente nos está acercando un poquito, pero con la ayuda de Dios todo nos va a ir muy bien. Ahí, como ustedes podrán ver en imágenes, esto es el laboratorio de la clínica Millennium, el laboratorio Millennium de este emporio, esta clínica pertenece, ustedes saben, al doctor Juan Carlos Estrada y pues él mismo ha servido de modelo y se ha hecho su hisopado. Les voy a decir que no más pueden hacerse acá, porque ahí tengo la musicita del doctor. Hisopado por 40 dólares, hisopado antígeno por 30 dólares y si usted no se quiere mover a su grupo de trabajo o a su familiar de su empresa u oficina, ellos no tienen ningún problema. El laboratorio Millennium, que pertenece a la clínica Millennium, puede ir hasta su hogar o puede ir hasta su empresa sin ningún problema. El precio es, como ustedes verán, realmente lo que dictan los nuevos estándares internacionales y pues se hace un descuento y todo. Pero aquí va el doctor Estrada en el momento en que se hace su hisopado tan necesario, en el momento en que se hace también su hisopado antígeno, muy necesario. Para mayor información, 098-188, se los digo de nuevo, se los digo de nuevo, 40 y 30 dólares, ¿no? El hisopado normal 40 dólares y el antígeno 30 dólares. Ya eso le dije y seguramente, ya, y les repito que pueden ir ellos a su oficina o casa. Los teléfonos, los teléfonos, por favor, WhatsApp o teléfono o llamadas, no importa. El doctor mismo contesta el teléfono, 098-188-8333. Ahí están generadores, gracias, Andrés. Y ya sabes, es súper importante, hay lugares a los que no le dejan entrar, lugares públicos, si no tiene, o, regresemos al estudio, o su carnet de vacunación o su prueba antígenos. Es muy importante este tema porque para viajar es absolutamente necesario. Más allá de que si en cierto aeropuerto llegando se lo piden o no, es mejor que vaya a una clínica guayaquileña, en donde aparte la van a atender súper bien. El personal médico de la clínica Millennium, del doctor Juan Carlos Estrada, son gente muy, muy querida, son, son muy amigos, como somos los ecuatorianos finalmente, los guayaquileños sobre todo. Pero, así no, no voy a enamorar del país, pero me ha tocado viajar y si no tienes tu prueba de hisopado anti-COVID, son mucho más rudos, ¿no? Son como que más contundentes, menos amorosos que nosotros los ecuatorianos. Perfecto, señores, déjenme decirles que hoy les presentamos el reprise de la entrevista a Yvonne Baki, la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos. Y tenemos, vamos a, no la vamos a reprisar totalmente, pero sí una parte muy importante, una parte medular muy importante, sobre todo porque tenemos el tiempo en contra. También déjenme decirles que el restaurante Mariscos Azul, de la muy querida Beatriz Osorio, tiene un menú extraordinario para esta Navidad. Ahí está, bueno, tenemos esas imágenes de ella preparando uno de los platos mediterráneos, que a ella le queda más espectacular, más increíble. Ella es la especialista de la paella de los personajes políticos más importantes de este país porque, por favor, por favor, alcaldes, alcaldesas, presidentes, vicepresidenta, en su momento vicepresidente, todos de alguna manera han disfrutado de la gastronomía de Beatriz Osorio. Beatriz, no, tenemos que decirlo, aunque yo sé que no hay que ser clasista, yo no lo soy, obviamente, pero digamos que en nivel de gastronomía, en nivel de cosas lindas y chéveres, Beatriz Osorio es top one, número uno en eso, ¿no? La cocina peruana en Ecuador desde 1982, no solamente tomó auge en el mundo, sino que acá en Ecuador ella fue la primera baluarte de esta gastronomía, que es la gastronomía, una de las gastronomías más importantes del mundo. Justamente la peruana, aquí en Guayaquil, en Plaza Nabona, en Salinas, en la playa de San Lorenzo al inicio y próximamente en el centro, de hecho creo que ya estos días, en el centro turístico de Guayaquil y en Salinas, perdón, y en Salinas me dio hambre, en Salinas al pie del mar, este, es una tradición, es una tradición de la gente linda de Guayaquil, de Salinas, que además lo tienen muy cerca, ir a cenar a Mariscos Azul y yo creo que voy a ir a este 31 también y de lunes a domingos desde las 10 y media de la mañana en Salinas, sea temporada o no sea temporada. Beatriz, te mando un abrazo espectacular, divino y pronto estaremos también en tu restaurante del centro de Guayaquil, Panamá, de acá de Panamá y Panamá de Inbabura, diagonal al Museo del Cacao. Bueno, regresemos por favor, muy amables. Y alguien que sabe de comida definitivamente, ahí está, haz una pregunta por el Dr. Estrada, recuerden seguirle al Dr. Estrada, arroba el Dr. Estrada. Recuerden también, señores, que definitivamente ha sido una de las figuras más prominentes en la pandemia para salvar vidas, después de Dios, obviamente, el Dr. Orlando Pinho, justamente, la verdad, lo llamé antes de ayer por un problema médico, inmediatamente él responde la llamada, te espera en su consultorio, él te soluciona, él te tranquiliza y no es así solo conmigo, porque yo lo he visto con Juan, con Juana, con Ángela, con Ángela, él con todo el mundo, él no ve diferenciación social, ni en qué canal estás, ni si eres mi pana, mi bro, todo el mundo va donde el Dr. Orlando Pinho y encuentra solución a sus problemas médicos. Gracias, doctor, le mando un abrazo y bueno, una feliz Navidad y un próximo año y que en el 2022 sigamos como siempre, yo en mi tarea de comunicar lo increíble ser humano que es usted y además de ser un increíble médico, yo le he propuesto para que un personaje como él debería dirigir el COE Nacional, que es médico, que ha estado donde las papas queman, que salvó vidas, después de Dios, obviamente, él, él, él es el indicado. Hay han propuesto que sea candidato asambleísta, candidato al alcalde de Guayaquil, tiene toda su vida viviendo acá, pero él es discreto, él es así, no le interesa, no quiere. Ojalá en el 2022 se decida por postular para una dignidad de elección popular. Ese fue el reportaje que ha dado el Dr. Orlando Pinho para TC Televisión. Regresemos, señores, porque tenemos el tiempo casi que he medido. Aquí invito a TVO, penúltimo programa del año, lo terminamos con esta entrevista interesantísima a una mujer que ha sido candidata a la presidencia, ministro de Estado, una mujer extraordinaria. Sin duda, si fuera presidenta, sería una gran presidenta. La señora Ivonne Bacchi, embajadora del Ecuador en los Estados Unidos y la protagonista de este acercamiento extraordinario con la primera potencia mundial. Asunto que, por supuesto, aplaudimos. Regresamos el miércoles ya en el programa de fin de año. Disfruten la entrevista con Ivonne Bacchi. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!